¡Hey, personitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semanita más a Carlos Tablettrex. ¡Ah! Hoy vengo con un vídeo que tenía muchas ganas de hacer desde hace bastante tiempo porque una amiga mía tuvo una propuesta en redes sociales de recomendar coreógrafas con María Joderá Quintana, entonces me parece una idea maravillosa para hacer en YouTube que vosotros conozcáis coreógrafas de España, que a lo mejor no sepáis que existen, de diferentes estilos, con diferentes trayectorias, así para conocer un poquito más nuestra comunidad. Me hacía ilusión apoyar a estas maravillosas mujeres que voy a nombrar ahora. Y nada, vamos a empezar directamente porque tengo muchas ganas. En primer lugar voy a empezar con María Joderá Quintana. Ella es de Madrid, tuve la suerte de poder bailar en una pieza suya en el Move and Dance de Madrid. El vídeo lo tenéis, os lo voy a dejar por la caja de descripción de toda la experiencia. De María Joderá lo guay como coreógrafa es que aparte de poder hacer canciones de todo tipo en sus clases, que da clases en Madrid, siempre tiene una profundidad emocional fuera de lo común. Analiza las canciones y sus coreografías muchísimo. Cada clase se la toma muy en serio para que todos sus alumnos puedan absorber al máximo de ella. Tiene un estilo muy propio, puedes reconocer perfectamente una coreografía suya bailada en los demás, porque tiene algo característico y es una persona que siempre aporta y que es una pasada. Así que os dejo un cachito. La siguiente coreógrafa que voy a nombrar es Karol Rodríguez, dueña de Slake Funk Center. Es la academia donde yo organizo todos los New Movement Wars. Por cierto, ya va salido el cartel de todos los coreógrafos de este evento mío, así que también os lo dejo por la caja de descripción o por aquí en Instagram para que le echéis un ojito. 24 de junio, la vida dice que lo mires. Karol, aparte de llevar muchísimos grupos de competición a nivel nacional, quedan en muchísimos podiums. Es coreógrafa de artistas como puede ser Ana Mena ahora mismo. Así algo actual para que podáis localizarla. Como docente y como profesora, necesitas un fondo físico o eso lo primero, que es como en plan... Es aquellas profesoras que te hacen sentir felicidad física. Sales de sus clases agotada pero sintiendo felicidad. Es una pasada. Para mí es un ejemplo a seguir porque apoya la comunidad de baile de una forma impresionante. A todo el mundo que puede le ayuda a crecer. Es una persona que nutre a la comunidad y que aparte como coreógrafa es una pasada. Tercera coreógrafa desde Málaga, Irina Alki. También están los carteles de los New Women Huesos, van a venir. Van a venir como si fueran muchas, Irina, eres muchas. Para mí Irina, sinceramente, tiene que estar mucho más reconocida porque no es normal el talento que tiene. Aparte de que es una bailarina espectacular, como coreógrafa tiene una versatilidad, una madurez en su movimiento. Que es absolutamente impresionante, te quedas embobados viendo sus vídeos, sus clases. Lleva parejas de competición, de niños, que se llaman... me encantan. Se llaman Happy Meal. O sea, es que el nombre es lo más. No me digáis que no. Su movimiento sobre todo se caracteriza por mucha fuerza y de verdad os recomiendo que le echéis un vistacito. Desde Bilbao os traigo la cuarta coreógrafa de esta lista. Lloyd Tsuné, ¿vale? Yo la conocí en el Jazz Within Sevilla. Es una persona que no para de formarse. Ha dado clases por toda España, en campamentos. Este verano vamos a dar clases juntas en un mismo campamento y todo. Y también ha dado clases fuera, como en Londres, en Estudio 68. Compite de forma individual. Si coreografía grupos de competición también a nivel nacional y quedan muchos pódiums. Tiene un rollazo diferente. No en plan un rollazo del típico de... ¿Vale? Que también es guay, ¿eh? No digo que no. Pero tiene una musicalidad y un control de su cuerpo. Y sobre todo, todos los que voy a decir tienen movimientos propios, evidentemente. Pero ella tiene como una especie de forma orgánica de moverse y de coreografiar. Que es... Me ha crujido el hombro. Madre mía, estoy para el arrastre. Os dejo un vídeo para que la veáis un ratito. Técima coreógrafa de nuestra... ¡Hola! Quinta, yo ya me iba, vamos. Quinta coreógrafa de nuestra lista, Bea Villavol. Para mí, una de las mejores formadoras que hay en España. Ha hecho shows como el Snap Festival. Tiene grupos también de competición a nivel nacional. Los nombres que pone ella en los grupos me encantan. Ahora está llevando una que se llama Mujercitas. Y su grupo anterior se llamaba Los Majos. Me encanta, en serio. También es un ejemplo de apoyo a la comunidad. Quiero hablaros especialmente en este vídeo de un caso que ella apoya. Y que me siento súper orgullosa de la comunidad de danza que tenemos en España. Porque todo el mundo se ha volcado para ayudar a Gisela. Gisela es una chica de 17 años. Que tiene una escoliosis brutal y torsión en la columna. ¿Por qué os cuento esto? Porque en la caja de descripción os voy a dejar el enlace de una página donde podéis donar cualquier ayuda cuenta. Vamos a intentar recaudar esos 56.000 euros que necesita para su operación y para que pueda seguir bailando. Desde la organización de New Movement vamos a donar un tanto por ciento de los beneficios. Vamos a llevar camisetas de las que ya se están vendiendo en el evento para que podáis comprarlas. Aquí estamos para ayudarnos. Espero que vosotros también podáis echar una manita. Y os dejo un vídeo de Bea que vais a flipar con ella. Y ahora nos vamos a Mallorca. Esta mujer tiene que ser mucho más conocida porque no es normal el rollazo que tiene. Megan da clases en Empire con Bruins de Mallorca en la Academia de Sebastián Linares. Y cuando yo tuve la oportunidad de ir allí una semana tomé clases suyas y vi vídeos suyos y de verdad... ¡Oh! Tiene un rollazo que es impresionante. Espero que poco a poco la gente vaya conociendo su trabajo porque me encanta. Pasamos a la séptima coreógrafa Carol BM. Dueña y directora de Sevilla Dance Center. Es un referente no solo como docente sino que también lleva grupos de competición como Jong-e Su Fly que han quedado primeros en 20.000 campeonatos de España. Y aparte hace videoconceptos con un arte y un talento para mí como coreógrafa es pura esencia. Para mí una de las personas más cultas con referente a la cultura hip-hop que he conocido nunca. Escucharla hablar es enriquecerse y como coreógrafa de verdad todos los trabajos que hace de bien. Es calidad. Es esencia. Es lo más. En el número 8 os traigo a Sandra Crowe. Es una de las más defensoras del twerk en España. Da clases de twerk fusion en Madrid y en diferentes eventos de twerk por España. Ahora va a empezar, atención, una gira por Latinoamérica. Ha sido la organizadora del campeonato europeo de twerk que se ha hecho aquí en España. La conozco desde hace años y es un claro ejemplo de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia. Da conferencias para explicar la historia del twerk. Yo he recibido clases de ella. Eso sí, es hiper difícil el twerk. Quien diga que es fácil que intente dar una clase. Lo digo en serio, de corazón. Y ella además crea unos videoconceptos, se curra las cosas tanto, que de verdad merece la pena que la conozcáis y que echéis un vistazo a su trabajo. Ya llegando casi al final, número 9, traigo a Úrsula Aguilera. Ha dado clases por toda España, es jueza de muchísimos campeonatos, jueza. Te estoy diciendo ya de jueza. Y tiene un estilo propio. O sea, es que tú ves una coreo suya y dices, Úrsula. Sus clases yo las disfruto muchísimo. Ella lo sabe que para mí es de las coreógrafas con las que yo me siento más a gusto bailando una coreo. Todas sus coreografías siempre son elegantes, fuertes. Rollazo, evidentemente. Me encanta y tenéis que conocer su trabajo. Y para terminar voy a hablar de mi mayor descubrimiento porque tengo que ser sincera. Antes de fama yo no sabía quién eran, quién eran, quién eran, quién eran, quiénes eran Carla y Sandra. He estado investigando su trabajo. Una de ellas viene más del bivoying, otra viene más del contemporáneo. Las dos se complementan súper bien. Y cuando ves cualquier pieza suya estás así. Impresionante cómo experimentan con su cuerpo. No tienen límite su cuerpo. Hacen unas cosas que de verdad tenéis que pasaros horas y horas viendo vídeos de ellas porque son inspiradoras completamente a nivel creativo. I've got chills, they're multiplying And I'm losing control Cause the power you're supplying Is electrifying You better shape all Cause you need a man Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que gracias a este vídeo habíais... ¿Qué me pasa hoy? Hayáis conocido un montón de gente y que podéis descubrir un poco estilos diferentes Nutriros de todas estas personas si podéis Porque de verdad tienen tanto que aportar que es una pasada A lo mejor hago un futuro también o bailarina Porque es diferente. Yo aquí estoy bail... Bailorando Estoy bailorando Ay Dios mío, se me va la flapa Como dice el chino Luego por favor decidme en los comentarios coreógrafas que también os gusten Estoy súper orgullosa del talento que hay en España Por favor ayudad en lo del caso de Gisela Que nos sigáis por las redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo Esto así como súper... Vaya a ver que tengo la casa hecha un desastre Bum, parecía que me vaya a cortar Bueno, sí Y dale con el móvil No lo pongo en silencio En la vida, en general No No